Buenas tardes, el día de hoy, el tema que corresponde para el día técnico es hablemos de microorganismos transformadores de materia orgánica. Iniciemos, quiero dar inicio a esta presentación hablando que estos microorganismos no es algo que nos estamos inventando, no es algo que salió así como de la nada, que Sobiotet salió con un producto, digamos, inventando, no sé, inventando un producto para el mercado. No, es una tecnología que ya existía, era la denominada microorganismos eficientes, esta surge desde la década de los años 60. Los mayores avances los hizo el profesor de Eurohiga, que está en Japón, que fue en Japón. Él en el año 82, 1982, ya presenta una formulación comercial, que es la que se conoce actualmente en el mercado como EM. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Es un cultivo microbiano mixto de estas especies de microorganismos y todas ellas coexisten en un mismo medio de cultivo. La tecnología parte e inicia desde acá. ¿Qué pasa? El TMO, obviamente ya entran con el tema diferente, que el TMO es la misma tecnología, pero estamos hablando que son microorganismos que nosotros aislamos, que nosotros identificamos, seleccionamos y hemos venido trabajando y en constante desarrollo con ellos. Podemos asegurar que son microorganismos nativos que fueron aislados en nuestro territorio bajo nuestras condiciones y nuestra condición tropical. La tecnología que compone, compone cinco grupos de microorganismos. Estos grupos de microorganismos están las bacterias ácido lácticas, las bacterias fotosintéticas, la levadura, la acinomiseto y los hongos filamentosos con capacidad fermentativa. Estos son los organismos o los microorganismos que componen la tecnología. Nosotros igualmente tenemos estos mismos cinco grupos de microorganismos y forman también el sol. ¿Cómo funciona esa tecnología? Todos, todos, todos tienen un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Transformar estos materiales orgánicos. Pero obviamente cada uno cumpliendo como una función particular. En el caso de las bacterias ácido lácticas, estas producen ácido láctico, ¿cierto? Como el principal producto de su fermentación. Pero ellos, ¿de dónde toman esos carbohidratos que hacen parte de esa fermentación? Lo toman de las bacterias fotosintéticas y lo toman de la levadura. ¿Qué hace el ácido láctico? Lo que hace es una fuente esterilizador, suprime microorganismos patógenos, incrementa la descomposición rápida de la materia orgánica. Estas aumentan que también haya fragmentación de esos componentes de materia orgánica que son muy grandes, que estamos hablando de limina, celulosa. Y lo que hacen es que ya la transformación sea rápida, llevando que no empiecen como con esos procesos de putrefacción. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos que la transformación de un material se dé naturalmente como se va dando, por lo general hay olores no deseados, que es por lo mismo, porque se empiezan a generar putrefacción, hay otros microorganismos que empiezan a participar, mientras que con estos microorganismos que nosotros tenemos aquí en el producto, favorecemos que la transformación sea más acelerada y que no se generen esos compuestos que no deseamos. ¿Qué hacen las bacterias fotosintéticas en esta tecnología? ¿Qué aportan en este grupo? Ellos producen, ellos son como los regalitos, por ejemplo, de aminoácidos, ácidos orgánicos, hormonas, vitaminas, azúcares. Entonces, ellas van consumiendo la materia orgánica y van dejando como esos regalitos que finalmente eso lo va a tomar los otros organismos, particularmente las bacterias ácido lácticas y también las levaduras y los otros microorganismos que participan allí. ¿Qué hacen las levaduras? Estas sintetizan sustancias antimicrobianas a partir de azúcares y de aminoácidos. Entonces, ellos toman esos azúcares y esos aminoácidos que son liberados por las bacterias fotosintéticas y empiezan a sintetizar sustancias que finalmente van a llegar a trabajar también en contra de microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, finalmente, cada uno va consumiendo, cada uno va aportando, pero finalmente el objetivo, como les digo, es transformación de materiales orgánicos y que sea de alguna manera controlada, evitando que patógenos estén en el ambiente y que esa transformación no se debe como de oedarse. Producen hormonas, producen enzimas, esas las utilizan las ácido lácticas y las utilizan los actinomiceitos. Producen etanol, producir etanol como producto de su fermentación, eso puede tener también actividad antifúngica y requiere compuestos orgánicos como fuente de energía. Entonces, ellos están siempre consumiendo la materia orgánica, ellos activamente están consumiendo la materia orgánica, están produciendo el alcohol, el etanol, que es lo que de alguna manera invade o evita que los hongos estén en crecimiento, están produciendo hormonas, están sintetizando las sustancias que los otros microorganismos van a tomar, entonces realmente las alivadoras en este proceso son muy aceleradas, pues son o dan un aporte muy grande en este grupo, en esta tecnología. Activos actinomiceitos, actinobacteria, esos son excelentes agentes de control biológico. Ellas producen unas sustancias, particularmente la que nosotros tenemos, produce estrectomicinas, esas sustancias también van en contra o la idea es que atacan estos microorganismos que no hacen parte del consorcio y que no están ayudando con el objetivo que es transformación de materiales orgánicos. Los hongos fermentadores, tenemos hongos fermentadores en nuestra tecnología, tenemos aspergillus níger, ellos en qué contribuyen en esos procesos de mineralización de los materiales orgánicos. Ellos, al igual que las bacterias ácido lácticas, ellos las porciones que son como muy grandes, ligninas, celulosas, aquellos materiales que son muy gruesos, no son carbohidratos tan sencillos, sino que ya son materiales más gruesos, ellos entran allí también como en ese tema de transformación, ayudando como a la aceleración de ese material. Igual también, siempre están ejerciendo diferentes mecanismos biocontroladores, entre ellos ejerce presión por espacio, presión por nutrientes, a otros microorganismos. Todos ellos, todos, 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 insisto, tienen un objetivo común que es transformación, pero cada uno con un objetivo particular para que finalmente el consorcio pueda trabajar y pueda ir al objetivo que es el final. ¿Qué es Oio TMO? Este concepto lo construimos, si recuerdan lo construimos toda la fuerza comercial, técnica, es un producto biotecnológico orgánico, compuesto por un consorcio de microorganismos que aceleran la transformación de materia orgánica, diseñado especialmente para la gestión eficiente de residuos en producciones agropecuarias, disminuyendo olores y gases ofensivos. Mejora los parámetros productivos, sanitarios, ambientales y económicos, aportando a la sostenibilidad y al bienestar humano y animal. El concepto es muy amplio y realmente abarca realmente lo que es el TMO, qué es, cuál es su objetivo y finalmente qué es lo que estamos aportando con el uso de este producto. Bueno, en el TMO tenemos dos presentaciones. Tenemos una presentación que es concentrada, pues tenemos, no presentaciones, tenemos dos tipos de producto, un TMO que es concentrado y un TMO que es para aplicación directa. Estos TMO ya sí tienen diferentes presentaciones, que entre las presentaciones estamos hablando de 20, 4 y 1 litro. En sí, todos los productos, tanto concentrado como extendido o aplicación directa, tienen el consorcio de microorganismos de los que les estoy hablando, que están en una concentración de 1 por 10 a las 7 unidades formadas de colonia por mililitro. Estamos hablando que tiene una pureza microbiológica mínima al 95% y estamos trabajando en unos pH de 6.5 a 7. Este producto tiene registro de venta ICAM y cumple con la norma técnica colombiana, que es la que finalmente nos regula y nos habla en términos de calidad los inoculantes biológicos que contienen estos tipos de microorganismos en calidad lo mínimo que debe contener y el producto cumple perfectamente. Entonces, como les hablé ahorita, tenemos dos tipos de productos que estamos hablando del concentrado y la aplicación directa. Para nosotros, del producto concentrado, nosotros podemos llevar ese concentrado a un producto para aplicación directa, ¿cierto? Nosotros por cada litro de producto concentrado podemos tener 100 litros de producto para ya aplicar directamente a la situación particular que nosotros queremos manejar, que finalmente es transformar materiales orgánicos. Entonces, este es el proceso de extendido que nosotros llevamos, pues hacemos actualmente y que nosotros también llevamos a nuestros clientes y que ellos, por lo general, siempre desarrollan. Tenemos de un litro de producto concentrado vamos a obtener 100 litros de producto que podemos ya dosificar. Por lo general, nosotros las recomendaciones en estos protocolos para extender el producto siempre tratamos que las canecas, que los estanques donde se van a hacer estos extendidos sean de la capacidad de lo que la planta, de lo que la instalación realmente requiere. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? Si una porcícola necesita mil litros de producto semanal, pues la idea es que tenga un tanque de mil litros para que pueda realizarse la producción de lo que ella necesita en la semana, pueda hacer sus aplicaciones y no tengamos tampoco producto con mucho tiempo preparado. Entonces, la idea es que la caneca tenga la capacidad del volumen que necesitamos preparar. Entonces, listo. Para un litro, entonces, la caneca con capacidad, si vamos a solamente extender un litro, la caneca que tenga la capacidad de 100 litros. En ella llenamos la caneca con 99 litros de agua corriente, diluimos 300 gramos de melaza y adicionamos el litro del sobiotm y lo dejamos en agitación. Si nuestro cliente o donde se está haciendo el proceso de extendido puede contar con aireación, pues con esa agitación, sería perfecto. Si no, pues se podría adecuar como esos tubos PVC o tubos que sean de material de fácil limpieza, que se puedan insertar en la caneca donde se está haciendo la preparación y que nunca se retire de allí. Porque la idea es que si nosotros empezamos y tenemos el tubito y lo dejamos allí y ya después lo sacamos y agitamos otra cosa u otra caneca, entonces esos movimientos, ir sacando el tubito de su caneca, lo que va a hacer es que, como obviamente tenemos allí, estamos preparando un medio de cultivo, es un medio nutritivo, hay melaza, hay azúcares, puede atraer microorganismos, puede atraer moscas y puede generar que eso sea una fuente de contaminación. Entonces el tubito afuerita se va a contaminar y volvamos a ingresar a la caneca, entonces ya no estamos multiplicando los microorganismos del TMO, sino que ya estamos multiplicando otra gente que no conocemos. Finalmente, ¿cuánto es el tiempo de activación? Generalmente estamos hablando de cinco días. Desde que se inicia el proceso, cinco días. Ya son los cinco días, podemos decir que el producto está listo para consumo. ¿Qué nos da como, qué nos indica que el producto ya está bien, que está ok? Un olor agridulce, es como un olor como aguarapo, melaza. Hay un cambio de color, pues por lo general uno al principio ve como muy líquido, pues ve mucha, no sé, ve más agua que la melaza, que como si fuera una aguapanelita, lo vemos, pero ya después uno ya empieza a ver como más café clarito, como café, no sé, lo van a ver como una aguapanelita, un guarapo, así se ve, así se ve. Debemos tener diferentes aspectos, pues hay que tener en cuenta diferentes cosas, en el momento de tener la preparación. Lo primero es la ideación, es importante. Estos microorganismos, o todos los microorganismos que están en esta tecnología, la particularidad de nuestro producto, es que nosotros, siempre en nuestros procesos, siempre hay variación, necesitamos el oxígeno, necesitamos agitar constantemente, por lo general, hay plantas en las que siempre salen con cierta agitación, pero si la planta, donde nosotros estamos ingresando, no pueden hacer este tipo de agitaciones, con el tubo PVC, hacemos agitación dos veces al día, pero la idea es que siempre haya agitación, que haya agitación diaria, porque la idea es que estos microorganismos, al necesitar ese tema de agitación, para poder ejercer su actividad, estamos garantizando que al final, haya un buen extendido. Entonces, ¿qué aspectos a tener en cuenta? No deben cerrar la tapa herméticamente, siempre tener una tapa sobrepuesta, igualmente una malla. Una malla, un sarán, una polisombra, algo que no permita que haya ingreso, de algún, de algún insecto, de cualquier cosa que quiera, y supositar sus huevitos allí. Todos los utensilios, que nosotros vayamos a usar, tienen que estar en buen estado, deben estar limpios. Lo que les dije, si nos juntamos con el tema de agitación, que son esas, como esas bombitas, como de pecera, si no tenemos como esas bombitas, entonces podemos tener, pues podemos tener un tubo PVC, la idea es que no sea de madera, que el utensilio sea plástico, y que podamos dejarlo internamente en la caneca, y que cada que nosotros vayamos a hacer agitación, hacemos la agitación, ponemos la malla, sobreponemos la tapa, y ya. Otro aspecto a tener en cuenta, es la limpieza. Es importante, es crucial, es muy necesario, porque lo que estamos haciendo, es que estamos, estamos generando un medio de cultivo, estamos ingresando unos microorganismos, para que estos se multipliquen, para que estos crezcan, entonces, si nosotros estamos adicionando, o si nosotros no hacemos una adecuada limpieza, queda algún contaminante, que evidentemente no podemos ver, y estamos ya, de alguna manera, extendiendo algo, que nosotros realmente no conocemos. Entonces, todos los utensilios, todos los recipientes, las canecas, los mezcladores, tapas, todo lo que nosotros vayamos a usar, deben ser desinfectados, la desinfección, por lo general, nosotros recomendamos, que sea con hipoclorito de sodio, acabamos con unas recomendaciones, ya, de preparación, porque la idea, es que, muchas veces, estos procesos de preparación, son realizados, por los operarios, de las granjas, o por, no específicamente, por nosotros, entonces, tenemos que, damos la información muy clara, muy específica, para que sea de fácil manejo, y tampoco abrumar, a la persona, que le estamos entregando, esta tecnología, para que ellos hagan, como el extendido. Entonces, nosotros aplicamos, o usamos para desinfección, hipoclorito al punto 0.5%, y lo que hacemos es, primero, obviamente, un lavado, con desinfectante, de todas las cosas, que vamos a utilizar, luego, hacemos aspersión, con el hipoclorito, dejamos actuar, por un tiempo, que por general, son 10 minutos, y ya luego, enjuagamos con agua corriente. Otra, otra cosa importante, y crucial, otro aspecto, a tener en cuenta, es el comportamiento, y el aseo del operario. Si, la persona, que está haciendo, o preparando el TMO, está, está comiendo, está hablando, sobre el producto, tiene las manos sucias, y el coge la melaza, aplica la melaza, revuelve con la mano, o sea, dependiendo de las tácticas, y a los comportamientos, que esté, que esté, realizando el operario, va a depender también, del correcto extendido, del producto. Entonces, es muy importante, dar una muy buena capacitación, a la persona, que va a realizar, ese proceso extendido, porque definitivamente, de un buen proceso extendido, depende la actividad, final de estos microorganismos. ¿Qué recomendaciones damos generalmente? La conservación, tanto del producto, concentrado, como el extendido, ya en la caneca, ya preparado por nosotros, debe estar en un lugar fresco, limpio, con poca luz. La idea es, que no, pues no tenga incidencia directa, de la luz solar, que no tenga tantos cambios, tan abruptos, que sea un lugar fresco, porque finalmente, los microorganismos, van a sentir, como todos estos cambios, y puede que el producto, se deteriore, más rápidamente, lo que puede deteriorarse, normalmente. En caso de que el producto, que estemos usando, sea el de la caneca, o el producto concentrado, llegue a presentar, un mal olor, no puede ser utilizado, y deben informarnos. En caso de producto terminado, nosotros ya identificamos, nosotros todos, todos los lotes, que son liberados, por parte de la compañía, son analizados, cuando cumplen correctamente, completamente, con el tema de calidad, liberamos, entonces tenemos, todas las constancias, y toda la información, que lleva a cada lote. Si el tema, o la presencia de mal olor, ya es debido, ya se da, en el momento del extendido, del producto extendido, definitivamente, fue una mala práctica, realizada en el momento del extendido, y es una actividad a mejorar. Se debe agitar, siempre cuando hacemos, la preparación del producto, tenemos la caneca, cuando vamos a aplicar la caneca, o cuando vamos a aplicar, la caneca en el agua, con la melaza, siempre debemos agitar, muy bien el producto, para que esté, la mezcla esté homogénea. El agua, utilizar, debe ser de buena calidad, si nosotros sabemos, que el agua, no es de buena calidad, y que puede traer microorganismos, que puede traer microorganismos, es mejor no usarla, porque finalmente, no vamos a extender solamente, nuestros microorganismos, sino también, los que estén presentes, en un agua contaminada. El empaque del producto, o la caneca, debe permanecer tapado, y limpio. ¿Qué pasa? Muchas veces, puede que empresas, compren canecas, canecas de 20 litros, entonces, van a usar 10 litros, entonces, ya dejamos los 10 litros, para otro proceso de extendido, y no, no cercioramos, que en el momento, cuando hacemos la primera preparación, quedan regueritos, la tapa queda sucia, entonces, esos regueritos, como son el medio, el medio, el TM, o es un medio de cultivo, con microorganismos, ese medio de cultivo, no solamente, va a llamar la atención, de nuestros microorganismos, sino otros, entonces, muy posiblemente, esa también, en algún momento, va a ser una fuente, de contaminación, entonces, siempre, siempre, nosotros, al momento de preparar, el extendido, todo limpio, y al igual, cuando terminemos, la caneca bien limpiecita, la ponemos en su vida, y ya la llevamos al área de almacenamiento, y pues, para que se almacene, se almacene, en las condiciones, en las condiciones, adecuadas, entonces, como les he dicho, es importante, recordar, que de una adecuada limpieza, y de una buena conservación, un buen almacenamiento, depende el correcto extendido, y el efecto posterior, del producto. Bueno, entonces, les he hablado, lo que es la tecnología, en sí, los microorganismos, que participan, como cada uno, participa, en la tecnología, y cuál es el objetivo, final de esta, que es transformar, materiales orgánicos, también les hablé, del producto, que tenemos, que tenemos, dos productos, tenemos, el concentrado, y la aplicación directa, nosotros, les voy a contar, más que todo, por qué nosotros, tenemos estos dos productos, por lo general, dependiendo, al tamaño, de nuestro cliente, ellos pueden necesitar, normalmente, por mes, si un cliente, nuestro necesita, 100 litros, pues nosotros, le hacemos la recomendación, de que compre, el producto, ya extendido, ya en aplicación directa, pero si nuestro cliente, necesita por mes, volúmenes mayores, a 400 litros, pues uno ya le dice, tenemos en la presentación, de concentrado, concentrado a 4 litros, que usted sabe, que por un litro, vamos a obtener 100 litros, entonces, del tamaño, de nuestro cliente, de la situación, que necesitamos mejorar, y también, de las instalaciones, de las que vamos a abordar, depende, que nosotros ofrezcamos, uno u otro producto, finalmente, el producto, que nosotros, vamos a aplicar, va a ser el mismo, el hecho es, que, ya nosotros, lo que hacemos, es una aplicación directa, que él ya aplica, en las dosis, que nosotros, en este momento, vamos a recomendar, o ya en un producto, concentrado, que él ya le va a llevar, a un extendido, y que ya va a ser, un producto, para aplicación directa, entonces, ¿cuáles son los modos, de aplicación? Por lo general, la base siempre es, si nosotros, estamos trabajando, con material, el material orgánico, a tratar, es sólido, nosotros estamos, vamos a hacer una aplicación, de dos litros, por tonelada, si, ok, nosotros vamos a atacar, ya es, un medio, que ya es líquido, entonces, estamos hablando, de alrededor, de dos litros, por metro cúbico, ya, obviamente, lo que viene aquí, es cuando nosotros, visitamos nuestro cliente, la instalación, la situación particular, ya de ahí, depende nosotros, la recomendación, que vayamos a dar, porque nos podemos basar, en las dosis, normales, y en la frecuencia establecida, o, puede ser, mucho mayor, ¿por qué? porque, por lo general, hay situación, hay situaciones, y cada situación, es particular, cada situación, cada granja, cada explotación, cada situación, es particular, entonces, obviamente, no podemos dar, siempre la misma recomendación, en unas tenemos que hacer, unas, dar, como unas dosificaciones, como, para que haya una, eso se llama, para que invadan, para que los microorganismos, lleguen, se, lleguen a ese lugar, que nosotros, llegamos, necesitamos que ellos, ataquen, y que crezcan, invadan, como ese lugar, esa situación, y ya empezar a dar, dosis, como de mantenimiento, estas, estas dosis, que nosotros estamos planteando, acá, son más dosis, de mantenimiento, entonces, por ejemplo, para materiales orgánicos, estamos hablando, ya materiales orgánicos, ya tipos compostaje, dos litros por tonelada, nosotros aplicamos, dos litros por tonelada, en compostaje, y la frecuencia, es en cada volteo, nosotros hacemos, volteos semanales, entonces, eso es como, para el tema de compostaje, en un pozo séptico, nosotros usamos, 1.5 litros, por metro cúbico, y esa aplicación, son cada 20 días, ya en, porcícolas, o en avícolas, dependiendo del ambiente, en que se va a tratar, en tantos estercoleros, dos litros por metro cúbico, cada semana, en los cárcamos, ahí, tenemos granjas, en las que se hacen aplicaciones, una vez por semana, granjas, en las que se hace aplicación, dos veces por semana, cada situación, es particular, entonces, pero por lo general, ese es el, eso es lo normal, dos litros por tonelada, dos litros por metro cúbico, 200 mililitros, por metro cuadrado, en los protocolos de aplicación, por lo general, nosotros lo que hacemos, es aplicación, del producto extendido, o del producto, que nosotros, ya vendemos como aplicación directa, eso, ya lo aplicamos, directamente, en el ambiente, que nosotros queremos atacar, sea cárcamos, sea piso, sea en compostaje, sea en camas de agricultura, directamente, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema, en que se ha aplicado, directamente, sobre el animal, porque realmente, no tiene ninguna afectación, hemos hecho esto, en la agricultura, que son, que las aves, realmente son muy sensibles, son más pegaditas, a la cama, y no he tenido, no ha presentado, ningún problema, de tipo respiratorio, antes ha mejorado, porque el producto, lo que va a ser, como parte, de sus beneficios, es mejorar, y es evitar, que se produzca, como estos gases, que llevan, a que se den, estas afectaciones respiratorias, como les dije, la aplicación, y la periodicidad, va a depender, definitivamente, del sistema, que nosotros, estemos tratando, ¿cuáles son los beneficios, que nosotros tenemos, cuando hacemos, aplicación, del producto, estamos reduciendo, olores ofensivos, hay un control, natural, de la mosca, no, 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 voy a decir, que es un control directo, porque no es así, sino que lo que se hace, es que hay un cambio, en las condiciones, normales, donde la mosca, depositan sus huevitos, entonces, como la situación, cambia, entonces, el pH, cambia, entonces, ya la mosca, no le gusta, no va a depositar, sus huevos allí, entonces, de alguna manera, estamos cortando, como ese ciclo, hay disminución, de amoníaco, de estos gases, que les hablo, que son nocivos, estamos acelerando, el proceso, el proceso de compostaje, de mortalidad, estamos aportando, al cumplimiento, de las normas, medioambientales, porque obviamente, al no haber generación, de estos olores ofensivos, no vamos a tener problemas, con nuestros vecinos, y adicional, pues no vamos a tener, tampoco problemas, con las caras, hay mejoramiento, del material, que nosotros estamos tratando, el material orgánico, que estamos tratando, sea pollinaza, porquinaza, o cualquier desecho orgánico, y adicional, hay una disminución, en el uso de antibióticos, en la producción, en la producción de carne, ¿por qué decimos esto? Porque por lo general, cuando nosotros, estamos usando activamente, y somos juiciosos, en los usos, del TMO, estamos evitando, que estos olores ofensivos, se generen, estos gases, que es el amoníaco, el sulfídrico, no se están generando, estamos evitando, que haya problemas respiratorios, de estos animales, hay un confort, en estos animales, hay una muy buena producción, por ende, de estos animales, entonces, ya ellos no van a tener, al no generarse, tantas enfermedades, pues ellos ya no van a tener, que invertir, tanto en medicamentos, entonces, eso ya se dice, como un efecto, o un beneficio, indirecto, del uso, pues del uso, del buen uso, de este producto, tenemos diferentes, pues acá vamos a presentar, diferentes resultados, en campo, particularmente, les voy a hablar, de tres clientes, o tres casos particulares, les hablo de estos, porque, no por el cliente, sino como la dinámica, que van mostrando, entonces, este cliente, que les estamos mostrando acá, es un cliente, de siempre, siempre ha estado con nosotros, siempre utilizando el producto, él usa el producto, dos veces por semana, se ha visto, cómo ha mejorado, las mediciones en amoníaco, no se está produciendo, tanto amoníaco, están por debajo, de los niveles, que son normalmente permitidos, y ellos van, ellos, al dar una información, nos dieron que, fueron mejorando, en algunas, variables productivas, ese es un cliente, que le ha ido, muy bien, muy bien, con el TMO, y que realmente, es un, que, para la dimensión, del cliente, y de sus instalaciones, y de la cantidad, de animales, que tiene, no tiene, es una granja, que no tiene olores, es una granja, que no tiene problemas, y que, problemas realmente, grave, y que tiene, un buen porcentaje, de mortalidad, o sea, no tiene una tasa, tan alta de mortalidad, entonces, ese es un buen cliente, y realmente, con el uso del TMO, ha favorecido, muchas de estas variables, que son importantes, finalmente, que es la productividad, para él, ese es otro cliente, les hablo, les muestro, cómo, nosotros aquí, les voy a mostrar, cómo han mejorado, cómo han mejorado, el nivel de amoníaco, desde el inicio, cuando se visitó, hasta, cierto tiempo, y cómo han mejorado, estos niveles, con la aplicación del producto, en las diferentes áreas, como se puede ver, a medida que ellos, han aplicado, el producto, pues estos niveles de amoníaco, han disminuido, constantemente, han disminuido, entonces, un cliente, que es juicioso, está haciendo la aplicación, que tiene, que tuvo, tuvo una muy buena capacitación, y tiene muy buen seguimiento, entonces, se le da, mes a mes, se ha hecho seguimiento, y se ve, cómo el producto, está funcionando, pero también, podemos tener clientes, que, van bien, empiezan, empiezan, con, por lo general, nuestros clientes, siempre me empiezan, con una situación, a mejorar, o a tratar, empiezan, con una situación, a mejorar, y a tratar, son juiciosos, en la aplicación, del producto, pero algo pasa, y por lo general, no, no tiene que ver, con seguimiento, no debe, no tiene que ver, con producto, sino que pueden ser, condiciones particulares, que se den en la granja, como cambio de personal, que al operario, como tal, le parezca molesta, la actividad, situaciones particulares, del país, que el producto, no pudo llegar, son muchas situaciones, que se pueden dar, entonces, ¿a qué traigo esto? Es importante, es muy importante, que nosotros sepamos, el producto es bueno, es muy bueno, nosotros lo hemos visto, en acción, nuestros clientes, nosotros tenemos clientes, que son índices, que llevan mucho tiempo, con nosotros, y que si ustedes, quieren acercarse, y ver sus resultados, en granja, pueden verlos, y realmente, son muy buenos, pueden ver los testimonios, que tenemos en la página, en página web, que tenemos en YouTube, son muy buenos, los resultados, el uso, del, a partir del uso del producto, son muy buenos, ¿qué pasa? Que, los microorganismos, siempre hay que brindarle, las condiciones, si nosotros queremos, que el producto, funcione perfectamente, y finalmente, lograr, un objetivo particular, en nuestra compañía, que sea, disminuir olores, aumentar, la transformación, y que ese producto final, nosotros ya usarlo, como un acondicionador orgánico, sea el objetivo, que tú tengas, siempre, 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 hay que aplicar, los microorganismos, ser constantes, en esta aplicación, ser juiciosos, y nunca como, un mes sí, un mes no, porque yo sé, que el producto, funciona muy bien, pero el hecho es, siempre brindar, las condiciones, siempre estar pendientes, y realmente, si ustedes hacen, un muy buen uso del producto, van a ver, definitivamente, la devolución, de esos beneficios, definitivamente, es un producto, como ven, que es muy funcional, estos son nuestros asesores, a esto, les pueden preguntar, tienen demasiada experiencia, con el producto, Luisa Restrepo, en Antioquia, Carolina Castellano, en el eje, Café Terri, Valle, en servicio al cliente, tenemos a Alejandra Velázquez, cualquier duda, con el TMO, con ellas, tranquilamente, pueden aclararlo, igualmente, con nosotros, cualquier, cualquier inquietud, también, nos pueden preguntar, somos juiciosos, muy juiciosos, en cuanto al seguimiento, somos muy juiciosos, en cuanto a producción y calidad, también, tenemos nuestros asesores técnicos, comerciales, que siempre están, de la mano, acompañándonos, en todo este proceso, tanto, en su inicio, como en el seguimiento, y finalmente, van a ver los beneficios, del uso de nuestro producto, Muchas gracias.